¡Quieto! ¡Policía! ¡Policía! ¡Señoras y señores! ¡Bienvenidos a una buena entrega de Batman en Filme! ¡El Batman Filme! Oye, escucha lo de Batman Filme. Si tú no lo sabes, este es el que me equivoco a vivir. Lamentablemente, tú damos demasiado pasado, Batman Filme. Batman Filme ahora vino con una buena entrega que se llama Highlight. Ahora tú eres un maldito detective que tiene que atrapar ladrones, atracadores y eso y eso. Como varios juegos normales, pero esta vez se pasaron, se pasaron. Se pasaron carros modernos, llegando en la Segunda Guerra Mundial como antes, que era siempre un dejanero ahí, que te mandaban de toda la América. Ahora es algo modernamente moderno. Ahora tú eres un policía, man. Le pedís ser un policía. ¿Tú sabes lo que es? Y te dan tu tira y toda la maeta. Y no olvidemos el modo jugador, multijugador, man. El modo multijugador es lo que más detaca aquí en Battlefield Highlight y Battlefield. Entonces tienes que andar en la Ciudad Highlight y cuidarla de los ladrones y atacadores. Bueno, este es el último, ya el final del video. Gracias por ver videojuegos en dos minutos. Y ahí te dejo un poquito más cuidado. Tú puedes buscarse un poquito. Tú puedes buscar el Tile, el Gameplay, el YouTube, porque te me ayudó a tocar. Ya. Mira, no te olvides de suscribirte. Y muchas gracias por ver el video. Hasta la próxima. No te olvides de ver mi video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video